Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, me hago palabras, tú no tienes perdón, perdóname. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, me hago palabras, tú no tienes perdón, perdóname. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú no tienes perdón, perdóname. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, me hago palabras, tú no tienes perdón, perdóname. Tú me haces sufrir, me hago palabras, tú no tienes perdón.